La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículos 34 al 40. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acercarte a ese diálogo con Jesucristo. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos coloca en ese escenario de los fariseos queriendo desquitarse con Jesús. Se enteraron que Jesús había dejado callados a los saduceos. Por eso se acercaron a él, junto a un doctor de la ley. Y le quisieron poner a prueba preguntándole por el mandamiento más grande de la ley. La ley judía tiene muchos mandamientos. Son 613 en su totalidad. Sin embargo, tienen otros más o manejan otros más. Y Jesús les cita el Shema, el Escucha Israel, el credo más básico y esencial del judaísmo, con el cual se inician los jóvenes hebreos. Amar a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es que la religión consiste en amar a Dios. La verdadera religión comienza con el amor y la entrega total de la vida a Dios. Este amor a Dios debe salir de nuestro corazón. Debe estar en nuestra alma. Debe invadir nuestra mente en cada pensamiento. Este es el más grande, dice Jesús, el primero. Pero el segundo también es necesario. Porque es semejante al primero. Es el que nos ayuda a cumplir el primero. El segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es que dentro de esa verdadera religión, el corazón ama a Dios cuando se convierte en amor a los hombres. Observemos el orden de los mandamientos. Primero debe venir el amor a Dios. Y después el amor al prójimo. Solo podemos amar verdaderamente a los hombres si amamos a Dios. Esto sucede porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. También en la sociedad actual, el amor a Dios es un factor indiscutible, necesario. Si eliminamos el amor a Él, con más facilidad se va a abrir el camino a la impaciencia, a la intolerancia, a la rabia, al odio entre los hombres, a la división. La paz y la convivencia fraternal desaparecen si no amamos realmente a Dios. Una pregunta para ti. ¿Amas a Dios? La respuesta la encontrarás en la forma en como amas a tus hermanos, a todos los que viven a tu lado, los que forman parte de tu vida, a los que están a tu alrededor. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.